Denuncia el regidor Jorge Montes, el dirigente regional del partido Movimiento Ciudadano Ricardo Paz, diversas anomalías en las contiendas de los aspirantes a delegados en las comunidades de San Juan de la Vega y Estrada, señalando que las diputadas Adriana Elisa Raraz y Elvira Paniagua extendieron algunos apoyos a los candidatos del PAN para que los entregaran a los vecinos del lugar en favor al voto. En el caso específico de San Juan de la Vega no es posible que estén regalando cosas a través de la diputada federal Elisa Raraz y de otros personajes y Elvira Paniagua de la administración municipal. Yo creo que no es correcto. Yo creo que si el presidente municipal tomó la decisión firme de que sea una consulta ciudadano, no se puede permitir este tipo de acciones indebidas queriendo comprar la voluntad de la ciudadanía. Hicieron una comida, por cierto, ahí con un grupo obviamente patrocinada por la diputada Elvira Paniagua. Ricardo Paz expresó que otras de las irregularidades que se presentaron fue el oficio que se les entregó a los participantes para avisarles que deberán de dejar de promover el voto de su fórmula el pasado 28 de marzo y que desde el martes 29 se iniciará la veda de promoción, cuando esto no sería así. Hay otro detalle. El secretario del ayuntamiento hizo un escrito a las fórmulas diciéndoles que se acababa la campaña el día de ayer. Ahorita les muestro el papel que les voy a entregar el día de ayer cuando realmente la convocatoria dice que es hasta el día de hoy. Hubo algunos aspirantes que dejaron de hacer campaña y entonces es una acción indebida. Podría decir el secretario del ayuntamiento que es administrativo, pero sí es un error que se puede malinterpretar queriéndole favorecer a unos y perjudicando a otros. Por otra parte, el regidor Jorge Montes pidió a las autoridades competentes que si existen diversas faltas por parte de algunas fórmulas, se les sancione o en su caso se realice la cancelación del registro. Yo creo que no podemos permitir que la democracia, que este ejercicio participativo vaya más allá de lo legal. El candidato de la comunidad de Estrada, Samuel Mendoza, acudió esta tarde a las instalaciones de presidencia municipal para extender algunas dudas que tenía con respecto a la manera de promover su campaña, pero mencionó que se negó el secretario del ayuntamiento, José Llerenacano, a atenderlos. Ahora nosotros vinimos aquí con los ayuntamientos, con el encargado del delegado, de los cuales nunca ahorita lo que hizo fue nos rechazó literalmente. Se puede decir en pocas palabras nos abrió, nos dijo de los cuales él no nos podía atender. Se puede decir que según se supone que estaba en una junta, lo cual ya más estaba adentro y estaba platicando con otros de sus colegas. Y eso, o al menos para nosotros, pues sí nos, se puede decir que nos incomodó. Ahora lo que nosotros queremos hacer, lo más queríamos decir una pregunta, que si se podía regalar despensas o regalar mercancía para nosotros también obrar en eso. El vecino de la calle Aldama vieron que una camioneta de aquí de presidencia llevaba despensas. Eso sí no, ya no me dijeron a dónde llegó la camioneta ni nada. Simplemente pues sí la vieron y eso les causó a ellos algo raro porque pues era un cierre, ya es un cierre de campaña para los delegados. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vianoticias, Karina Ramírez.